La toma de fármacos durante el embarazo tiene dos tipos principales de riesgo para el feto. Un efecto teratogénico y un efecto de alteración funcional. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud encontró que el 86% de las gestantes tomaban algún medicamento durante dicho periodo. Estimaciones internacionales establecen que un 2 a 3% de los recién nacidos poseen anomalías congénitas y de un 2 al 5% son atribuidas a medicamentos y podrían prevenirse en la mayor parte de los casos. Como recomendaciones generales, durante el embarazo no automedicarse con ningún medicamento. Si un medicamento tiene la leyenda de no usar en el embarazo, no tomar ese medicamento. En caso de tomar un medicamento prescrito, hacerlo solo en las dosis indicadas y el tiempo indicado. Usar los medicamentos de acuerdo a las instrucciones dadas. No tomar medicamentos caducados o en mal estado. Evitar el uso de plantas medicinales sin previa consulta. Evitar utilizar varios medicamentos a la vez. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina